Hasta hace cuatro años no se pagaba impuestos por extracción de minerales, desde el gobierno de Salinas se canceló el pago de impuestos por la extracción de minerales y hace cuatro años se estableció el pago de impuestos por extracción de minerales y también por mantener las concesiones. Se usaba como práctica la condonación de los impuestos al final y por eso se mantenían las concesiones. Entonces, ¿qué ha pasado en este año?, pues han regresado muchas concesiones, porque como ya no hay condonación de impuestos.